Bueno, vamos con Marta Figueroa, a quien llaman charlatana, mentirosa, come cuando hay argüendera, ¿no? Todo eso le dijeron. Todo eso. Exacto. ¿Y quién se lo dijo? Pues se lo dijo una señora que se llama Silvia Urquidi, que ustedes no están pasados a verlo ni yo para contarles, pero en su momento fue muy amiga de Juan Gabriel y después una gran enemiga de Juan Gabriel. Juan Gabriel muere peleado con Silvia Urquidi. Sí, Juan Gabriel muere peleándole algunas casas que le había puesto a su nombre con esta cuestión. Ya sabes que a Juan Gabriel no le gustaba pagar impuestos y entonces Juanga lo que hacía es que ponía algunas propiedades a nombre de otras personas justamente para evadir, ¿no? Para evadir responsabilidades tal cual era. Y entonces a Silvia Urquidi le llegó a poner algunas casitas a su nombre por la confianza, pero ella dijo matanga, dijo las changas son mías porque legalmente eran de ellas. Ahora sí que el otro trato era de palabra, ¿no? De que es mía y me la regresas después. Entonces mi Silvia se quedó con varias casas, una de aquí de Juárez incluyendo, ¿no? Y en otras partes de la República Mexicana. Que por cierto, oye, hablando de Juanga, estaba viendo un video de Maguicha, María Luisa Valdés Doria, de Multimedios. Y estaba viendo que estaba platicando que Juan Gabriel en lo privado, en sus últimos años, hablaba pestes de Hasdevael. Sí, que decía, este desgraciado nomás me utilizó, este desgraciado me sacó una casa y después tiene a su amante en la casa. Esa era la leyenda urbana que siempre se supo, ¿no? Ajá, que eso, que eso. Lo raro ahí, lo raro ahí fue que cuando el divo falleció, Hasdevael estaba en primera fila en el funeral, invitado por la familia, como por. Qué raro, ¿no? Qué rara decisión. Ajá, pues que eso decía, dice Maguicha, que eso decía como en, como en privado mi Juanga, ¿no? Que Hasdevael había sacado raja, había sacado provecho de la relación que tuvo con, con Alberto Aguilera Valadez. Y que entonces después dijo, ah, mira, o sea, como las canciones de mi Juanga, ¿no? Ahí tienes al farsante. Pues Silvio Orquídee dice que tampoco soportaba a Marta Figueroa, pero pues ahí sí ya no está vivo como para saber si era cierto o no era cierto. Pues mira. Capaz que nada más para adornar su, 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 bueno, no su nota, su dicho. Pues quiere dar de qué hablar, ¿no? A a mí Silvio Orquídee le gusta, le gusta figurar también, ¿no? Y entonces recordemos que Marta Figueroa sacó un documental en Unicable, un programa en donde ella supuestamente investiga a ver si Juan Gabriel está vivo, ¿no? Un documental que no lleva a ningún lado, que no va hacia ninguna parte y simplemente es especulación, ¿no? Tú le preguntas, ay, fíjate que tal vez a lo mejor sí, o tal vez no, o tal vez podría ser, o sea, pura cosa ahí inventada, ¿no? Entonces, dice, no la soportaba, Marta vive del nombre de Juan Gabriel, quiere seguir manteniéndose de él, hizo un libro al mes de haber muerto Alberto, este no prosperó, nunca convivió con él, dice tener pruebas, ¿por qué no las muestra? Miente, Jorge Carvajal es otro que se cuelga de esto, dijo Silvia Urquidi, o sea, Silvia arrasó con Marta y también se llevó entre las patas a Jorge Carvajal, dice, ¿por qué no soportaba Juan Gabriel a Marta? Dice, él tenía restricciones con algunos periodistas, era receptivo, de Marta se expresó muchas veces mal, no la quería, Alberto era muy especial para tener amistades, que deje de estar con esas mentiras, Juan Gabriel y su nombre seguirán vendiendo por mucho, por eso ella habla de él, sin bases ni sustento, recuerdo que hizo hasta un video, ella tiene un sueldo, pero se sigue aprovechando de Juan Gabriel, yo presenté el acta de defunción de Juan Gabriel, se la comparto, también le digo a Jorge Carvajal que al inicio una persona que trabajaba con él, me quería vender un video en el que decía, Alberto estaba escondido en una casa de Morelos, según Carvajal lo vio y querían mucho dinero por el video, era un chantaje, no me quise involucrar, Jorge y Marta son unos charlatanes, dice Silvia Urquidi, oye, entonces que Jorge Carvajal fue traicionado por uno de sus allegados, ¿no? Pues la única diferencia entre Silvia Urquidi y Marta Figueroa es que Silvia Urquidi no dice que Juan Gabriel está vivo, porque por lo demás están, las dos están lucrando. Exacto. Lo más que una se quedó con casas y la otra no, hasta no quiso hacer un museo cuando supo que iban a ser el museo de origen, digo, el oficial de Juan Gabriel, el de la 16 de septiembre, pero pues no le funcionó. O sea, las dos han chupado del bote. Ahora, sí, puede ser que Marta Figueroa así no le cayera bien a Juan Gabriel, porque Marta siempre ha sido muy sarcástica y burlona, es probable que no. De hecho, por ejemplo, creo que Ana Gabriel no la soporta, pero también y esa parte, fíjate, esa parte sí se la concedo a Silvia Urquidi en el sentido de que es increíble que si no le caiga bien, porque va a mandarle mensajes igual como al señor este, ay, Joaquín. Joaquín Muñoz. Joaquín Muñoz. O sea, tanto a Joaquín como a Marta se supone que les llegan mensajes de Juan Gabriel, pero resulta que las personas de alrededor dicen, pero si son las personas que menos quería Juan Gabriel. O sea, yo creo que si Juan Gabriel estuviera vivo, mi lógica me dice que se va a comunicar con las personas que lo querían, ¿no? O sea, todavía le creo más a la tía Lucía, porque Lucía Méndez sí se llevaba bien con él y eran compadres. Podría ser con mi tía Lucía, sí. Pues también le habló, no dijo siempre reina. Ah, sí, y luego le colgó. Y le colgó, ya que lo descubrió. No le dijo ni tío. No le dijo nada. Este y entonces en el caso de Marta y de Joaquín, pues sí, eran personas no gratas para Juan Gabriel, porque si el señor está vivo, supongamos, se va a comunicar con sus enemigos, porque ahora quiere volverse amigo de sus enemigos. Por eso sí se lo concedo a la Urquidy de que dices, no, pues cómo les va a hablar a ellos? Bueno, pues el beneficio de la duda es que no es Juan Gabriel y eso se está engañando, eso podría ser que Marta sea muy ilusa, muy ingenua y de verdad lo crea. Y aparte, pues le funcionó porque escribió un libro que hay que corregir a Silvia Urquidy. Fue por encargo. Se lo se lo encargó la editorial. No es que Marta dijo se murió Juan Gabriel. Voy a hacer un libro. Está horrible el libro. Está horrible porque lo hizo en tres meses. Esa era cosa de rápido, rápido, pero fue por encargo. Ajá. Ahora sí es verdad. O sea, si ha chupado el bote Marta porque ha sacado un libro, porque ha sacado un documental y eso se llama dinero. O sea, de ahí se ha ganado dinero en base a una supuesta investigación de que Juan Gabriel está vivo, pero que realmente no lleva a ningún lado. Pero la que de veras tiene ahí la firula es Silvia con las casas. no. Pues es que era lo que tenía y es lo que decía Maguicha Valdés Doria, que todo el mundo que se acercaba a Juan Gabriel se aprovechaba de él de una u otra manera. Y entonces eso es lo que lo hizo con el paso de los años. Una persona muy desconfiada. Imagínate si Marta le caía gorda, como le caía a Silvia que le robó las casas. Ah, pues imagínate. En vida, en vida. Claro, sí, sí. Ya no se las quería regresar. Y no se las regreso. Sí, o sea, si Silvia Urquidy hoy sale y dice éramos íntimos. No, señora, no mienta por convivir porque hay unas notas ahí desde que Juan Gabriel estaba vivo, que a usted no la quería. A usted no la quería porque se había quedado con casas. hombre. A ver qué dice la comunidad. ¿Qué team somos? ¿Qué team Juan Gabriel vivo van a decir? En todo caso, Juan Gabriel dice Marta Imelda, en todo caso, si estuviera vivo le mandaría mensajes a Ida Cuevas. Que la adoraba. Ajá. La adoraba. Y ella todavía hasta sus últimos días. O sea, en los últimos meses, a Ida Cuevas visitaba a Juan Gabriel en su casa de Cancún, porque a lo largo de la vida, Juan Gabriel tuvo muchas amistades, ¿no? y algunas se fueron en el camino, pero otras se mantuvieron ahí siempre y creo que una de ellas fue a Ida. A Daniel Esteban dice Silvia Urquidi, también apoyó mucho al hijo adoptivo de Lola Beltrán en el tema de la herencia, José Quintin. Pues dicen que era el Pepe Grillo, Daniel Esteban, o sea, que Silvia Urquidi fue la que le dijo, ya manda, ándale, ándale, pide ahí. Y de ahí me das. Ah, exactamente, que ella fue, ahora sí que el cerebro, porque este chavo, creo que tenía 18, 19 años, era un chavito, era muy jovencito, como para estar, este, creando toda una demanda y todo lo que hizo, ¿no? Creo que sí, la que estaba detrás de él era Silvia Urquidi. Muchos están vivos, por ejemplo, Jenny Rivera, dice Marisa. No, pues Pedro Infante, ¿quién más está vivo? ¿Quién más? ¿Quién más? Valentín, no. Valentín Trujillo. Elizalde. Elizalde, no. ¿Quién dicen que está vivo? Pedro Infante, Jenny Rivera, Juan Gabriel. Juan Gabriel. Y ya no recuerdo quién más. Exacto. Pero bueno, así las cosas, el caso es que Juan Gabriel efectivamente sigue siendo un gran negocio. Lo acabamos de ver con la presentación que hicieron en el gobierno, en el Zócalo, ¿cómo les fue? Con la, ah, Selena. No, pero Selena no han dicho, porque Selena vive. Ah, de bellas, del concepto de bellas artes que llevaron al Zócalo a transmitirlo, y ahí se ve todavía el negocio que representa Juan Gabriel, ¿no? Miles y miles de personas fueron a ver una pantalla. Imagínate. Sí. Una pantalla. Chabelo no, Chabelo sí está, no, ay, no, no empiecen a jugar con eso. Les va a pasar lo que a un día. les van a jalar las patas en la noche para que se les quite por andar poniendo en el chat de esas cosas. Dice Icaro, chicos, me cancelaron mi boleto para Generaciones Tour de Monterrey, ¿cómo? ¿Ya se canceló? ¿Cómo está la cosa? No, A ver. A ver, métete a Superboletos. En la arena. Métete a Superboletos. Ok. No me digas eso, pues es que. El chaquirazo. No, pues es que era complicado, o sea, entonces va a pasar, los reencuentros de la academia están salados, te fijas, hubo un intento de reencuentro hace como 10 años, y se cayó un helicóptero y se murió gente. Ah, caray. Ajá. Que ahí en ese reencuentro se iba a estar ya ir. Luego el segundo reencuentro fue como en el 2017, y es donde se agarraron de las greñas, este, Miriam y Toñita. Sí. Y luego este tercero tampoco ya prosperó. No, ya mejor no hagan, ya no hagan reencuentros de la academia, a la gente no le está interesando, ya, por favor, pónganse a hacer otra cosa, porque a la gente no las quiere ver. No, no les está, no les está, no es de interés. De interés. es de interés, ¿no? Total que habían anunciado que la fecha de septiembre se había cambiado, de octubre se había cambiado para enero, ¿no? Pues es que no me aparecen. Pues si ya no apareces, que ya chuparon faros. Momento, momento, momento. La gira que, fíjate que la gira que sí le está funcionando a Miriam, que sí tienen algunas fechas, es con Kika Edgar. A Miriam con Kika. Mira, el que sí se canceló fue el de Grandiosas, primero de febrero, Arena Ciudad de México. Sí que ya se va a acabar Grandiosas. Yo vi que Hugo Mejuto dijo que ya van a morir. El concepto va a morir. Es que ya no, ya también ya, ya se estiró mucho la liga. Sí, ya las últimas Grandiosas ya son grandiositas. Ajá, tienes razón. O sea, ya, ya no tienen el mismo calibre de las primeras. O sea, al principio, pues era María Conchita, Rocío. Ahí sí había de dónde escoger, pero ya se fueron bajando del barco y pues se fueron quedando pura Grandiosita. Pero hay una cosa que sí hay que reconocerle a Mejuto, que prácticamente a varias de ellas las revivió. Las revivió, claro. O sea, Dulce, en esa época, cuando la lleva Grandiosas, Dulce no vendía nada. La verdad. O sea, hay que decirlo. No estaba en su... María Conchita también donde estaba. Pero juntas, ahora sí que la unión hizo la fuerza. Y el hecho del concepto que armó Hugo Mejuto, definitivamente las puso en un panorama ahí muy nice, ¿no? En la página de la arena todavía está el concierto Generaciones. Luego te metes a Superboletos, dice comprar. Mándanos captura, Icaro, mándanos captura de que te cancelaron. Pero tengo que iniciar sesión. Ah, bueno. Ok, entonces. No parece como cancelar. Pues vamos a estar al pendiente, pero yo creo que es seguro que se iba a cancelar. Era una cosa que ya se veía venir. Una muerte anunciada. El VIP cuesta 3,514 pesos, obviamente más los cargos. Que le agregan. Y el más económico cuesta... Hay 377 pesos allá. Ok. Casi en Guadalupe. Oye, la que va a ser gira por Estados Unidos va a ser la Guzmán. Sí, qué padre. Alejandra Guzmán, para todos los que nos ven en Estados Unidos, saquen el monedero porque va Alejandra Guzmán. Saquen los dólares. Los dólares. Los dólares. Los dólares. Está la cara, como la de Shakira. No, no, yo ya anduve ahí fisgoneando. El más barato, el más caro. Ay, bueno, yo andaba ahí fisgoneando y vi que 150 dólares ahí por los más cercanos. El más económico. No, el más cercano. Pues por eso. Ah, el más de adelante. Ajá. y este, y por cierto, ¿sabes para dónde ya compré mi boleto? No. Para el de Flans y Pandora. Ay, no, no, no. Yo ya, ya me vi, ya me vi como señor y señora locochona ahí, bailando y cantando. Sí, ya te vi. Claro, obvio, obvio, les compartiré esas imágenes, chicos. que dice María Los Ángeles, Fritz, hola María Los Ángeles, que Hugo dijo el martes de Malicia que iba a ser grandiosos con hombres. Pero funcionará igual. Grandioses. Pues ya hay uno, no, caballeros, algo así. Ajá, pero a ver, ¿a quiénes puedes poner que verdaderamente quieran estar ahí? Mira, podría ser Mijares, pero no va a querer. Exacto. Emanuel tampoco. Tampoco va a querer. Ellos tienen su propio grandiosito, que es, les ha funcionado. Por ejemplo, de las mujeres hubo algunas que nunca se subieron a grandiosas. ¿Cómo? Uri nunca. Ah, Daniela Romo nunca. Ana Gabriel nunca. O sea, hubo gente que dijo yo ahí no voy. No, pues es que llenan solas. Exacto. Entonces, es de los hombres, así como de medio pelo. Lorenzo Antonio. Ahí está uno. Ahí te parece grandioso. Pues dime qué otro va a ir. Ay, no. Bueno, sí, Lorenzo Antonio. Sergio Facheli, a ver de dónde lo agarra. Ay, no creo que quiera. Sí, cómo no. Sí canta todavía. No, pues no sé. Ay, bueno. A ver, díganos nombres. De repente, el Hugo Mejuto nos ve. José Luis Rodríguez, el Puma, puede ser. El Coque, pero llena solo. El Coque. José Joel. Ay, no manches. No, no sean así. ¿Cómo que José Joel? Bueno, pues entonces, ¿qué quieres? Pues es que no hay. Óscar a pie. Óscar a pie. Es que no hay. Pedro Fernández, no, también llena solo. Es que Pedro le va increíble solo. Y ahorita ya cambió de manager y tiene el manager de Julián Álvarez. Ajá. No creo que quiera. No, 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 no. Dice Sole Soledad, hablando así de los que cobran mucho. Ah, Sergio Dalma, podría ser. Les dejo datos, se dice en medios de Argentina que Shakira le cobraría 250 mil dólares para ir al programa de Susana Jiménez. ¿Y a poco pagan tanto? Ahí mira. Bueno, lo está pidiendo. Ajá. Si se lo paguen. Mira, nombres, Laureano Frisuela, Francisco Javier, Sergio Facheli, ya se murió. Ay, caray, no. Ay, ¿cómo que ya se murió? No es cierto. El Coque, Leodán, no, Leodán acaba de hacer un disco muy padre. Rafael, Rafael Tamiglana Solo, Sergio Goiri. ¿Sergio Goiri? Es broma. No, pues Luis de Alba. Ay, no, ya, ya, ya se volvió, eso ya se volvió un chiste. No hay, no hay grandiosos. Pues el Hugo tiene algunos, pues debe de tener. Pablito Ruiz. Pablito Ruiz. Ay, Dios mío. Pusieron a Karina. Ay, no, no, no. Era como la. Quedanme otro concepto. Era como la morrita de las grandiosas. Pero si tenían sus éxitos, mi Karina. Pablito Ruiz, Luis Ángel, ¿quién es Luis Ángel? No sé. Chao, Gabriel Soto. Ay, pero. Ay, pero es que, pero es que a ver, grandiosas no eran, no era nada que verientas como los que están diciendo. Las grandiosas tenían una carrera y una cantidad de éxitos grande. O sea, María Conchita, ¿cuántos éxitos no tiene? Dulce, ¿cuántos, cuántos éxitos no tiene? O sea, Rocío, no me vengas a decir que tienen la misma carrera que todos los que nos están diciendo. Lo que pasa es que los hombres que tuvieron éxitos. Ya se murieron. Están muertos o siguen llenando auditorios. O sea, los hombres de esa época fueron Emanuel Mijares, José José, Camilo Sexto, el Puma Rafael. Juan Gabriel. Ajá. Sí, o ya se murieron o ya están a punto de retirarse. O siguen llenando. Napoleón. Que está, que se va, que se va, que se va y no se ha ido. Bueno. Lleva como seis años. Ayer se halló uno, José Roberto. De la OTI. De la OTI. Ajá. Pero te acuerdas que hace no mucho hicieron un concierto de los de la OTI. Ajá. Y mitad del auditorio. O sea, les fue muy mal. Con Yuri, ¿no? No. Ah, ellos solo. Ellos solos. Que les fue súper mal. Bueno, vamos ahora. Vamos ahora.